El Consejo Rector del Patronato de las Escuelas Infantiles de Alicante ha respaldado por amplia mayoría el decreto de la Concejalía de Educación, por el que se cierra provisionalmente en la escoleta Siete Enanitos, a resultas de un informe técnico que alerta de deformidades en el suelo. Se trasladan a las escuelas Chiquets el personal y los 102 menores del centro, ubicado en la calle del Barítono Paco La Torre. La Concejalía de Educación, Julia Llopis, se ha reunido con el Consejo Escolar del Centro Afectado para explicar los plazos y alternativas para la reubicación progresiva de los alumnos en el otro centro municipal de la calle Olot, en el que está previsto la instalación de varias aulas provisionales para los menores de Siete Enanitos. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante ha dado instrucciones para que se traslade el profesorado y a los 102 alumnos de la escuela infantil Siete Enanitos hasta la escuela Eschiquets, porque defienden que es mejor que vayan todos en grupo, junto con sus compañeros de clase y con el profesorado, que se han habituado ya a estar con ellos durante todo el curso, antes que ir a otros lugares, en otros grupos, lo que desestabilizaría su periodo educativo en esta fase de infantil. Hemos decidido trasladar a los niños de forma paulatina durante la semana que viene a la escuela infantil de Siete Enanitos. Tenemos también convocado un consejo escolar con las familias de los Siete Enanitos y también al patronato. La Concejalía de Educación y el Consejo Rector apuestan por la reubicación de los alumnos en un mismo centro, en las coletas Chiquets, y defienden que pedagógicamente es más conveniente que los niños permanezcan en un mismo grupo y con sus mismos educadores. El respaldo mayoritario al desalojo del centro y el traslado del personal y los alumnos al Chiquets ha salido adelante con los votos a favor de los representantes de Partido Popular, Ciudadanos, Vox, las dos federaciones mayoritarias de AMPAs y un miembro de reconocido prestigio del patronato, nueve votos en total, frente al voto en contra de PSOE, Compromiso y Unidas Podemos, cuatro votos. Y desde el ayuntamiento siempre hemos apostado por estas escuelas y por lo tanto no vamos a escatimar en que tengan unas aulas modernas, dignas, y creemos que es necesario hacerse reforma integral. El anuncio del traslado generó este domingo la protesta de algunas familias que han exhibido carteles de desacuerdo en las puertas del centro. La concejala Julia Llopis recrimina que los grupos de la izquierda en Alicante siguen instalados en la contradicción y la demagogia. También ha destacado la receptividad mostrada por los padres y madres de alumnos de siete enanitos que consideran razonable y conveniente, por razones pedagógicas y de seguridad, para los alumnos y educadores el traslado inmediato a Chiquets, una escuela infantil que cuenta en la actualidad con 96 alumnos.